El profeta Isaías, para describir al pueblo de Israel en su relación con Dios, había usado la imagen de la viña. Dios era como un propietario, agricultor, que plantó una viña, le puso todas sus atenciones y cuidados, pero al final aquella viña no fue capaz de dar frutos buenos, sino todo lo contrario. De esa manera el profeta Isaías denunciaba la incapacidad del pueblo por culpa de sus dirigentes de poner en práctica y de saber actuar todo aquello que Dios me había enseñado. Ahora David Jesús, en el Evangelio de Mateo, en este domingo, dirigiéndose a los sumos sacerdotes y a los senadores, usa una parábola en la que se habla de una viña, seguramente haciendo alusión a ese famoso pasaje del profeta Isaías. Y Mateo es ya la tercera vez que usa una parábola con este tema de la viña y la segunda en la que Jesús se dirige a estos jefes religiosos del pueblo. Pero Jesús ha dado una orientación no igual a Isaías, un poco más distinta, pero en la que se habla también de esa incapacidad de los dirigentes religiosos del pueblo de actuar las enseñanzas de Dios. Dice así el texto, escuchad otra parábola, Jesús se está dirigiendo a estos jefes religiosos, a los sumos sacerdotes y a los senadores, y de una manera imperativa, pues como que los obliga a que escuchen lo que está para decirles. Había una vez un propietario que plantó una viña, la rodeó como una cerca, cavó un lagar, construyó la torre del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó al extranjero. Este propietario ha tenido toda una serie de atenciones y cuidados hacia su viña y la ha dado en alquiler, la ha arrendado a unos labradores para que puedan darle fruto. Se marcha al extranjero sin poner ninguna condición, con total confianza de que esta gente va a saber trabajar bien en su viña. Cuando llegó el tiempo de la bendimia, envió a sus siervos para percibir de los labradores los frutos que le correspondían. Los labradores agarraron a los siervos, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió entonces otros siervos, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. El hombre, este propietario, cuando llega el tiempo, el tiempo oportuno, un tiempo apropiado, que es el tiempo de los frutos, para recoger aquello que le corresponde, no ha encontrado una respuesta muy cabulosa por parte de aquellos labradores, sino todo lo contrario. El propietario ha mandado a sus siervos con ese cometido de recoger sus frutos y esos siervos han sido tratados malamente, han sido apedreados, apaleados, incluso matados. Pero ese propietario no se deja llevar por la venganza y, con un segundo tentativo, vuelve a matar a otros siervos, pero reciben el mismo trato. Este hombre tiene una paciencia casi divina, no se deja acondicionar por esas respuestas tan malvadas y tan violentas de aquellos labradores. Y continúa el texto. Por último, les envió a su hijo, diciéndose, a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Lo agarraron, lo empujaron fuera de la niña y lo mataron. La paciencia de ese hombre ha sido correspondida de nuevo con un acto violento por parte de aquellos labradores. Aquellos querían solamente quedarse con la propiedad de la niña, querían la herencia. El evangelista en la parábola habla del hijo por tres veces. El número tres se recuerda algo que es absoluto, lo más importante que ese propietario tenía. Pensando, ha reflexionado así, que a su hijo lo iban a respetar. No obstante, en las ocasiones precedentes, estos agricultores o labradores se hubieran comportado muy mal. Pero la confianza nunca le ha faltado a este hombre. Por eso le manda al hijo para ver si en esa ocasión pueden actuar de manera distinta. En cambio, nada de todo eso. Al contrario, con más vehemencia y con más violencia quieren matarlo para quedarse con la niña. Mateo, en esta parábola que nos cuenta, está demostrando cómo hay dos maneras de reflexionar y cómo describir quién es el real, el verdadero y real enemigo de Dios, en este caso el propietario de la niña. Dios, ese propietario, ha reflexionado con la confianza. Les voy a enviar a mi hijo. A él lo respetarán. En cambio, se reflexionan con la violencia. Hay que matarlo. Venga, para quedarnos con su herencia. Por eso, el mayor enemigo de Dios en esta parábola, y es en la denuncia que Mateo está haciendo a los sumos sacerdotes y a los senadores, no es el pecado o los pecadores, pero el mayor enemigo de Dios es el interés o mamona, como dice Mateo. Es decir, actuar solamente para satisfacer la propia conveniencia, para dar placer al propio interés personal. Cuando la persona actúa de esa manera, Dios será siempre un enemigo, porque Dios se mueve de una manera contraria. Dios es capaz de sacrificar el propio interés para el bien de los demás. En cambio, estos jefes religiosos se muestran de una manera completamente opuesta. Mateo ya nos está diciendo también una cosa muy importante. Esta parábola está adelantando lo que será la pasión de Jesús, ese hijo que ha sido mandado para ver si tenían respeto de él. En cambio, ha sido tratado como un malhechor. Mateo nos está diciendo que Jesús no será condenado a muerte por voluntad del Padre, de Dios Padre, sino que será condenado a muerte por la voluntad y el interés del sumo sacerdote. Pero Jesús, a este punto de la parábola, ha querido también interrogar a sus oyentes, vamos a ver, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arreglará su viña a otros que le entregue los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¡Qué maravilla para los que lo vemos! Los oyentes, los que están escuchando esta parábola, sumo sacerdote y senadores, ante la pregunta de Jesús, ¿qué es lo que hará ese propietario cuando vuelva y vea que han matado incluso a su hijo? Estos labradores que representan a los sumos sacerdotes contestan hablando de violencia y de venganza. Esa es la única arma que los dirigentes y que las autoridades judías religiosas conocen la venganza. Jesús no está hablando de venganza por parte de ese propietario, son los sumos sacerdotes los que lo dicen. Jesús, cuando oye la respuesta tan violenta, porque de esa manera razonan y de esa manera actúan los jefes religiosos, cuando oye esa respuesta tan violenta, pues le responde con la Escritura, citando el Salmo 118, en el que Dios, pues, ha tenido a bien colocar como la piedra de fundación esa piedra que las mismas autoridades habían desechado. Por lo cual Jesús está haciéndoles ver que ellos son personas incapaces de cambiar, que siguen rechazando, despreciando, excluyendo, para soltar, solamente satisfacer el propio interés. Y acaba el episodio. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Jesús no habla de venganzas, habla solamente que ese pueblo será dado, o ese reino, será dado a un pueblo que podrá realmente hacer fructificar todo lo que el Señor ha querido enseñando, para que se pudiera crecer y se siga creciendo de una manera humana y serena. Y sobre todo Jesús pone en guardia también a sus discípulos para que no caigan en esa red del poder, de la ambición del poder, que hacen que uno se ponga en una actitud contraria, refractaria a la propuesta de Dios. Dios sacrifica su propio interés por el bien de los demás. La gente que ama el poder sacrifica el bien de los otros para satisfacer su propio interés.